El actor de vecinos Octavio Ocaña y su pareja Nerea Godínez tenían planes de boda, sin embargo todo quedó truncado cuando tristemente Octavio Ocaña partió de este mundo. Hace relativamente poco Nerea comentó que debido a todos los señalamientos que estaba recibiendo, había tomado la decisión de cerrar sus cuentas en redes sociales, pero el día de hoy ella nos dejó con la boca abierta publicando una fotografía, donde Nerea aparece vestida de novia. Para este momento muchísimos usuarios en cuanto la vieron señalaron a Nerea de todas formas. La palabra interesada resaltó en todas partes, sin embargo antes de que empezaran más fuerte las especulaciones, Nerea quiso aclarar la situación. En una de las fotografías en su cuenta de Instagram, Nerea escribió un mensaje el cual dice lo siguiente. Desde hace muchos años, me llama para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo, siempre es ella la que me maquilla. Así es, tal cual nos lo dice Nerea. Al parecer una de sus amigas que es maquillista, la arregló, le tomó unas fotos y las subió a redes sociales para poder mostrarnos su trabajo. Lo raro es que Nerea aclaró que estas imágenes no son nuevas. Nerea y Octavio tenían planeado casarse este enero del 2022 y aunque el joven actor ya no se encuentra con nosotros, Nerea dijo a través de medios de comunicación que en esa fecha que ellos tenían planeada, sí será una especie de celebración, porque quiere recordar ese día tan memorable, o al menos lo que hubiera sido un día muy memorable. Sobre eso Nerea comentó, En esas fechas se celebrará, será algo en nombre de lo que hubiera sido la boda. Quiero que se quede ese día marcado. Desde que Octavio partió de este mundo, Nerea ha sido blanco de señalamientos en cada oportunidad que las personas ven a Nerea. En una ocasión se dijo que la prometida de Octavio había cobrado un seguro, el cual le había dejado el actor. Incluso la señalaron de haber estado involucrada en la pérdida del actor. Acerca del supuesto seguro y la herencia de Octavio, hace poco la familia del actor dio a conocer en una rueda de prensa que aunque existieran esos papeles, no es algo que darían a conocer públicamente, que son cosas privadas y personales, que no tendrían que darle a conocer a medios de comunicación. Aún así afirmaron que Nerea no había cobrado absolutamente nada. De hecho, a finales de noviembre la también empresaria dijo tajante que efectivamente no existía ningún seguro, ni tampoco parte de la herencia que le perteneciera a ella. Lo cierto es que muchísimos internautas calificaron las fotografías de Nerea Godínez vestida de novia como algo totalmente fuera de lugar. Muchos la llamaron la novia frustrada, que aunque sí fue muy triste que perdiera a su prometido, ella debe de seguir con su vida adelante. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.